En diciembre tenés mil cosas en qué pensar, dudás si quedarte esta tarde o volver temprano. Lo que no dudás es dónde comprar los regalos de último momento, porque el 23 de diciembre tus shoppings abren hasta la madrugada. Encontrá más beneficios en diciembreshopping.com. Una cosa menos en qué pensar en el mes que pensás de todo.